Ahí lo van conociendo No sé por qué Eso Imaginé Estamos unidos Me sentí mejor Que estoy Tan sobre la vida Que me coño Y un viejo León Me sonre Recordar Mientras de mi vida No me voy Estoy Tan sobre la vida No me voy 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 Salir Vamos a tocarles luego el himno nacional de ellos. ¿Saben cuál es el himno de los matoqueros? ¡Vamos, Richard!